El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Fue capturado John Freddy Aguirre Salazar, alias Carpa, en el barrio La Inmaculada de Tuluá. El hombre de 26 años nacido en Tuluá y residente en el barrio Peñaranda, conocido como alias Carpa, era según la Policía Integrante Activo de la Banda Criminal La Inmaculada, comandada por alias Porrón, quien es solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantía de Tuluá por el delito de concierto para delinquir agravado dejado a disposición de la autoridad solicitante. Un hombre de 43 años de edad fue asesinado en la tarde del jueves en Buga. Con este homicidio se incrementa el número de muertes violentas en la ciudad. Habló la madre del joven hallado degollado en una caneca. En diálogo con CNS Noticias asegura que no era un delincuente, ni hacía parte de ninguna banda criminal, como lo señaló la policía. Según la madre de este joven asesinado el fin de semana pasado con diferentes heridas con arma blanca y encontrado en una caneca de basura en el sector conocido como La Chichería, le manifestó a CNS Noticias que él era un joven de 17 años, tierno, buen estudiante y buen hijo. Mi hijo Diego Alejandro tenía 16 años, estaba en noveno en la institución educativa de Aguaclara. Era un niño muy tierno, muy callado, juguetón. Vivía siempre acá en la casa, del colegio acá, de mi hijo tengo que decir lo mejor. Además expresó su descontento con la información suministrada por la policía al momento de su identificación. Me molesta con ciertos medios que tildaron a mi hijo de cosas que, sin estar seguros, dijeron que era un indigente, que igual no tengo nada en contra de los indigentes, porque son personas muy valiosas también, pero pues ciertos medios amarillistas que se enfocan en dar noticias se complacen en el dolor de los familiares, de una mamá, y en vez de saltar cosas buenas, que en Tulu hay mucho que saltar, son tan poco profesionales que como que se ensañan con el dolor de una mamá. La acongojada madre reiteró que él era lo mejor que tenía en su vida y pidió respeto por las familias que viven este tipo de tragedias. Y no entiendo por qué no hay personas capacitadas para mirar pues que la edad de una persona, como decían que tenía 25 a 30 años, si era un niño de 16 años, que era trigueño cuando no era trigueño. Para mí como madre era lo más grande que yo tenía. Y pues eso, dejar el nombre de mi hijo en limpio, que por favor que estas personas tengan respeto, que en este momento como yo me imagino que hay muchas mamás que están pasando por lo mismo y que sean un poquito profesionales y que tengan respeto por las familias. Un adulto mayor fue asesinado en la presente semana en el municipio de Cartago. Situación que alertó a toda la ciudadanía. En la calle 14 con carrera séptima barrio La Libertad se registró un nuevo homicidio. La víctima fue identificada como Federman Vargas Ríos Libreros de 65 años de edad. El hecho se registró al interior de esta residencia hacia la 1 y 40 de la tarde. Al parecer hice conversiones de testigos. Los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki tipo Vs fueron los responsables de cometer este delito. El parrillero habría disparado en varias ocasiones contra la víctima, causándole la muerte de forma inmediata. Federman Vargas Ríos era atendido. Según informaciones de las autoridades, registra cuatro antecedentes por lesiones personales como víctima y uno más como agresor. Los móviles de este hecho están siendo investigados por las autoridades. Este es el homicidio número 13 que se registra en Cartago durante este año. En Buga también fue asesinado un hombre de 53 años de edad. Hecho que eleva el índice de muertes violentas en esta ciudad. Como Luis Alberto Mafla Ramírez, de 53 años de edad, fue identificado el hombre que durante la mañana de este miércoles 25 de febrero fue asesinado en el barrio Aures. La víctima, que se movilizaba en una motocicleta, realizaba el pare del cruce semaforizado de la carrera 21 con calle Primera N cuando fue sorprendido por sujetos armados quienes dispararon en varias oportunidades. Alberto Mafla Ramírez, quien era conductor de una tractomula, falleció en el lugar de los hechos. Durante el atentado sicarial también fueron heridas dos personas quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario de la ciudad en donde se recuperan satisfactoriamente. En una estrategia conjunta en todo el territorio colombiano por las terminales de transporte, el GAULA de la Policía adelanta la campaña Yo no pago, yo denuncio. Con el lema, no permitas que la extorsión suba en tu bus. El comandante del GAULA, Valle, estuvo en la terminal de transportes de Tuluá. Veamos. La campaña Yo no pago, yo denuncio del GAULA de la Policía que hace parte de la estrategia que tiene la institución para que los ciudadanos no paguen ningún tipo de extorsión. Esta vez la campaña llegó al terminal de transportes de Tuluá, donde se incentiva a los conductores a denunciar cualquier tipo de irregularidad. Hoy estamos adelantando campañas en los diferentes terminales de transporte del departamento del Valle del Cauca con el fin de incentivar a la comunidad vallecaucana a que denuncie todo lo relacionado con los temas de extorsión. La campaña que estamos adelantando el día de hoy la tenemos denominada que la extorsión no se suba a su bus y la idea básicamente es motivar a toda la ciudadanía y especialmente al sector transporte para que denuncie a la línea 165 o la línea 123 de la Policía Nacional cualquier caso que tenga que ver referente a las extorsiones. Con estas campañas en el departamento ha disminuido las extorsiones y se han podido llevar a cabo varias capturas de presuntos delincuentes y extorsionistas que delinquían en la Villa de Céspedes. La extorsión en el departamento del Valle en los últimos meses ha mostrado un leve decremento y obviamente motivado por las diferentes acciones policiales que se desarrollan en el departamento del Valle y capturas importantes referentes a estructuras dedicadas a la extorsión. En lo corrido del presente año hemos desarticulado tres bandas dedicadas a la extorsión y realizado 23 capturas referentes a este delito. Gracias a las denuncias hechas por la ciudadanía el GAULA ha podido actuar positivamente y esperas que sigan denunciando este tipo de delitos. Hemos notado que la ciudadanía se encuentra muy motivada a denunciar a todo este tipo de delincuentes y obviamente lo que más queremos nosotros es que pues sigan y continúen en esa misma dinámica hemos recibido mucho apoyo por parte de la comunidad y esperamos que pues lo sigamos haciendo de la misma manera y el motivo de estas campañas obviamente es seguir incentivando la cultura a la denuncia. Y después de comerciales esperen la construcción y pavimentación de la transversal 12. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias la construcción y pavimentación de la transversal 12 de Tuluá obra con la que se prevé el conocimiento económico en la región recibió la visita de alguno de los integrantes de su cuerpo operacional. John Alex Henao está en el lugar. Adelante yo. Marta, buenas tardes. Y a esta hora nos encontramos en la obra que inicia en el puente del río Morales y conectará con la doble calzada. Estamos precisamente con el ingeniero Sergio Gómez. Él es el gerente de infraestructura de Cemex Colombia. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido a CNS Noticias y contémosle a los televidentes ¿Cuál es el aporte que la compañía para la cual usted labora está haciendo en esta obra precisamente? Sí, buenas tardes. Nosotros como Cemex Colombia nos pidieron el favor de suministrar el concreto de MR para esta pavimentación que ustedes están viendo en este momento y quisimos ser parte del desarrollo de la obra. Dicen los constructores que tenemos un modelo de negocio donde si querían les diéramos el concreto instalado producido por nosotros con nuestros equipos para darle un mayor rendimiento a la obra y mayor velocidad. Hablemos de cantidad específica del concreto que se está disponiendo para la obra como tal. Tengo entendido que son aproximadamente 5 metros cúbicos, una placa de concreto de espesor de 25 y un módulo de rotura de 45. Ingeniero, si usted es muy amable, muchísimas gracias por atender las cámaras de CNS Noticias. Muchas gracias. Y continuamos en este recorrido por la obra que conectará a Tuluá con la doble calzada. Ahora nos encontramos con el señor Gustavo Uribe. Él es el supervisor de hábitat e infraestructura del municipio. Señor Gustavo, bienvenido a CNS Noticias. Cuéntenos cuál es la inversión que se requiere para esta obra como tal. Sí, gracias. En esta obra, en este tipo de obras, de gran impacto local y yo diría también en impacto regional, la inversión es de 18 mil millones de pesos. De esos 18 mil millones de pesos, ¿de dónde salen? Son recursos propios. Es un empréstito que hizo el municipio, un préstamo con un banco y con esos recursos se hará la obra. Hablemos de los beneficios que traerá esta obra, como la hemos mencionado, para el municipio tulueño y sus alrededores. Esta obra no es solamente de un impacto vial, sino un impacto local y regional. Redundará en el beneficio y se podrá ampliar la frontera, digamos, del Plan Parcial 5. ¿Cuál será el tiempo de duración? Pues, inicialmente está pactado el plazo contractual, es hasta el mes de agosto del presente año. Señor Gustavo, si usted es muy amable, muchísimas gracias. Y ahora estamos con el ingeniero Alexander Ulloa, él es el residente interventor de la pavimentación y construcción de Transversal 12, esta obra de la cual les hemos venido hablando. Ingeniero Alexander, muy buenas tardes, bienvenido a CNS Noticias. Y usted, por favor, ahondemos en los beneficios que va a traer esta obra para el municipio tulueño. Sí, muy buenas tardes. Bueno, básicamente estamos hablando de una doble calzada que le va a traer muchos beneficios al municipio de Tuluá. ¿En qué beneficios? Pues, este es un área que se está proyectando para el futuro desarrollo industrial y empresarial de este municipio. ¿Por qué? Y adicional a esta obra, viene dentro de un Plan Parcial 5, 5 que se complementará con la construcción de una terminal, con proyectos de vivienda, con otra serie de industrias que se van a realizar en esta zona. Hablemos de sus funciones específicas como la parte interventora dentro de la obra. Bueno, específicamente la interventoría debe garantizar que la obra se haga tal cual como fue diseñada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos velar porque el proceso constructivo, los materiales, la calidad del personal, todo sea lo idóneo, lo especificado, lo que se recomiende por los especialistas, por la administración municipal y que se haga dentro de los parámetros técnicos, legales y dentro de unos programas y presupuestos que ya hay destinados para este fin. Para finalizar, cuéntele a los televidentes cuál fue la inversión total y de dónde provienen esos fondos. La inversión total es de 18.272 millones. Son recursos del municipio de Tuluá. Alexander Ulloa, residente interventor. Muchísimas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Eran las apreciaciones de, como les decía, el ingeniero residente interventor para CNS Noticias. Soy John Alex Senado. Sigan ustedes en estudio. La EPSA inauguró oficialmente la central hidroeléctrica bajo Tuluá, ubicada en el corregimiento de Monteloro. Nuestra directora, Sugey Patiño, se encuentra con el gerente de la entidad en la montaña tulueña. Adelante, Sugey. Buenas tardes, me encuentro desde la central hidroeléctrica de bajo Tuluá de la EPSA y precisamente estoy con el gerente, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor, bueno, bienvenido a esta información de CNS Noticias Tuluá y hablemos primero que todo de esta gran obra que hoy se entrega oficialmente. Sí, estamos muy felices y muy orgullosos de entregar la central del Bajo Tuluá que con la del Alto Tuluá que inició operación hace dos años completa estas dos centrales que le van a generar energía al país, una capacidad instalada de 40 megavatios y que van a dar soporte al centro del valle para cualquier emergencia. Estamos muy felices no solo por la inauguración de la central y no por todo lo que hemos traído de desarrollo a estas comunidades. Precisamente hablemos de ese impacto social. ¿Cómo se han beneficiado a las comunidades rurales? Las comunidades han apoyado de manera incondicional desde que arrancó el proyecto empezamos a socializarlo, han estado comprometidos con nosotros, trabajaron en la obra, los hemos acompañado en el desarrollo de proyectos productivos, en el desarrollo de proyectos de pozos sépticos, en el desarrollo de la vía, en el desarrollo de reforestación. Están muy comprometidos y muy agradecidos con la compañía. Seguiremos aquí con la comunidad y esperamos que todos los proyectos que iniciaron se mantengan a través del tiempo. ¿Entre esos proyectos también se han apoyado por ejemplo la parte de las familias, de empresas, se han apoyado la parte de restaurantes escolares, hablemos un poco de eso. Sí, nosotros en la inversión social y ambiental que fue el orden de 27 mil millones de pesos apoyamos, desarrollamos y construimos restaurantes escolares, mejoramos instituciones educativas, hicimos vías, pusimos pozos sépticos en todas las escuelas de las zonas de influencia de la central más en viviendas, unos proyectos de siembra de café, proyectos de mora, un trapiche panelero y así como eso hay muchos proyectos que beneficiaran a 400 familias alrededor de las centrales, además de que llevamos energía eléctrica a nueve veredas que no lo tenían, que eso lo consideramos muy importante para el bienestar de la comunidad. ¿Cómo está en cobertura en la parte eléctrica en esa zona rural? Con las nueve veredas a las cuales le llevamos energía con el proyecto, ya que ha dado una gran cobertura casi que total, el departamento del Valle del Cauca que atiende EPSA tiene unos niveles de cobertura los más altos del país, estamos en el 99%, ya zonas muy alejadas no hemos podido llegar pero nuestra aspiración es que lleguemos algún día al 100% de cobertura de la atención a las comunidades. ¿También entregaron bibliotecas? Entregamos hoy a 15 escuelas unas bibliotecas porque consideramos fundamental la formación de los niños y los jóvenes para que pueda progresar las familias y pueda progresar la región y hoy estamos haciendo entrega a esas bibliotecas como un aporte más a este tema educativo en la zona. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue lo de la urna, usted entregó hoy una urna del tiempo, cuéntanos un poquito de eso. Sí, es un acto simbólico que nos parece muy importante que quien te ha hecho lleguen en el futuro en 10, 20, 30 años a hacer alguna reforma a la central o a hacer una transformación vean la historia del día que se inauguró la central hay dos periódicos del día uno nacional otro local otro de aquí de la región un plano de la compañía y algún billetico que representa la inversión que la compañía ha hecho en esta central es un tema simbólico para quienes no sucedan después vean en qué momento se hizo y qué había en el país cuando se inauguraron esta central. ¿Y qué se depositó? ¿Qué se depositó allí en esa urna? Se depositó un plano de la compañía unos periódicos tanto de la compañía como periódicos de circulación nacional el periódico regional del valle unos periódicos de aquí de la zona y un billete que simboliza la inversión que se ha hecho tanto en la construcción del proyecto como la inversión social en la zona. Bueno y finalmente pues los beneficios que trae esta central aquí para todo Tuluá y el centro del valle. El beneficio además de contribuir pues al generar energía es un beneficio que en empleo durante la construcción el 70% de quienes trabajaban en la obra eran personas de la zona algunos en muy pequeña escala porque son centrales muy automatizadas seguirán trabajando con nosotros pero en contratos de mantenimiento de las cuencas de mantenimiento de la fauna y la flora los seguiremos utilizando y los proyectos productivos esperamos que sigan operando durante un largo tiempo aquí en la zona. Gracias por esa información doctor. Mucho gusto estén muy bien. Él es Oscar Iván Zuluaga el gerente de la EPSA quien entregaba detalles de la inauguración oficial de esta central hidroeléctrica de Bajo Tuluá aquí en el corregimiento de Monteloro información con Sujei Patiño CNS Noticias. Muy bien Sujei gracias por toda su información el alcalde del municipio de San Pedro Álvaro Antonio Rebellón explicó el por qué desde hace varios días se viene presentando racionamiento de agua en la zona urbana. El problema no es de que Acuavalle haya generado eso sino que para generar un mejor servicio para los sanpedreños están buscando las fugas que hay de diferentes en diferentes tubos de acuedutos en todo como dicen los corregimientos en el casco urbano. Los daños presentados en las tuberías que llevan el agua a los habitantes del municipio centro vallecaucano ha hecho que estos cortes sean constantes y que sea responsabilidad de la empresa Acuavalle para llevar un mejor servicio a los hogares. En esta semana se encontró un daño ahí cerquita de la doble calzada y que aparentemente no se divisa el agua puede ser profunda pero ya es un daño que como dice que se está arreglando entonces ese es el inconveniente que ha tenido Acuavalle pero hay responsabilidad de mejorar como dice el servicio cada día en estos momentos tenemos unos estudios y diseños aprobados por Acuavalle para que genere más agua para los sanpedereños. Aunque los usuarios manifiestan del no aviso oportuno en los cortes de agua el alcalde Rebellón manifiesta que la empresa de Acueduto si ha hecho los avisos por la emisora de la localidad. Y hoy viernes a partir de las 7 de la noche se realizará una vigilia de oración para clamar por la paz en Tuluá evento organizado por la Asociación de Pastores Evangélicos de la Ciudad a partir de las 7 de la noche no se les olvide aquí está la invitación. Dios es más grande que tu problema de adicción. Dios es más grande que cualquier dificultad económica. Dios es más grande que la muerte. Estamos invitando a toda la comunidad de Tuluá a un tiempo de clamor y de intercesión por esta tierra preciosa que Dios nos ha entregado. Vamos a tener grupos de teatro grupos de danza vamos a tener grupos musicales y vamos a tener la palabra de Dios en donde estaremos decretando la bendición que Dios tiene para el centro del valle. Comenzamos 7 de la noche y terminamos 12 de la noche va a ser en el parque lineal o parque Bolívar allí estaremos y estamos invitando a toda la comunidad tulueña creemos que estos son tiempos en donde si nos acercamos a Dios nuestros hijos nuestras familias y nuestros conciudadanos van a ser bendecidos por la mano del Señor. ¿Qué debe hacer la gente que quiera asistir? Nada totalmente la entrada es gratis como ustedes saben es en el parque lineal y solamente disponerse a glorificar y aclamar a Dios por una tierra que tanto amamos y que queremos que Dios cada día la bendiga más. Hacemos pausa para comerciales a regreso todos los hechos deportivos del día ya volvemos. Les recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden seguir a través de Facebook CNC Tuluá o nos pueden contactar a través de Twitter arroba CNC Tuluá vamos a continuar con los hechos deportivos del día Tuluá se está preparando para la tercera copa Panthers Mellis evento que reunirá a los mejores porristas a nivel departamental Esta tercera versión del evento más grande de Porrismo tendrá sede en la ciudad Corazón el próximo mes de marzo reuniendo a los mejores exponentes de acrobacias aéreas y gimnasia En este momento nosotros estamos en una preparación previa a un departamental que viene el club lo hace cada año hacemos el evento la tercera copa Panthers Mellis el año pasado asistieron más o menos 2 mil deportistas en el coliseo Benicio Echeverry y asisten más o menos entre 50 equipos de todo el país Con 6 modalidades y categoría Dance estos acróbatas esperan hacer historia Tiene 6 modalidades de acuerdo al reglamento de los SAF tenemos las 6 modalidades en Porrismo y tenemos categoría de Dance Los equipos participantes presentarán compactas coreografías representativas de esta disciplina la cual ya está catalogada como un deporte Nuestro fuerte en un equipo tiene que ser completo las modalidades se califican todo o sea no le van a calificar a usted si es buen gimnasio o si la niña solamente se ríe sino que es un grupo muy completo y los esquemas y las coreografías de las personas acá en Tula que ya han visto Porrismo que ya tienen el significado que es Porrismo pues ya pueden ver que un equipo es completo cuando tienen buenos partners tienen buena gimnasia tienen buenas pirámides y no se les cae nada en el esquema y es bueno que la gente ya sepa el Porrismo ya está catalogado como deportes este año ya nos podemos conformar como clubes y ya se está formando la Federación Colombiana de Porrismo gimnasia e impactantes acrobacias que harán del corazón Vallecaucano un líder del Porrismo El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá se prepara de manera intensa para fortalecer su parte física y así tener un rendimiento del 100% Con esta actividad se quiere fortalecer la parte física tanto de bomberos como integrantes de la parte administrativa del plantel Y este es el entrenamiento físico que recibe el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá Proyecto deportivo que tenemos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá con los administrativos y con los voluntarios Estamos haciendo preparación física hoy trabajamos tren inferior el lunes trabajamos acuaterapia y estamos iniciando el proceso apenas Actividad que incluyó aproximadamente 50 personas teniendo un amplio recorrido por las montañas del corazón Vallecaucano Iniciamos allá en San Juan de la Loma Hicimos el estiramiento el calentamiento y la ambientación la hicimos acá en la loma inicial y ya acá en la cima ya iniciamos el trote continuo hasta terminar acá Los asistentes sienten que aunque es una actividad bastante exigente es importante para fortalecer su función como bombero voluntario Siempre nos hemos metido a esta meta de tener una buena actividad física es lo más importante porque en realidad nosotros trabajamos con equipos que son bastante pesados y necesitamos de bastante físico y fuerza la actividad de hoy es bastante exigente Representantes del BMX deleitarán a los tulueños con una nueva versión del Festival de Río a realizarse en el mes de marzo Los mejores exponentes del BMX Freestyle llegarán hasta Tuluá para demostrar a través de sus ruedas un espectáculo cargado de adrenalina El próximo evento que va a ser el 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana van a haber dos categorías profesionales y expertos Tenemos participantes de toda Colombia nos visita mucho esta pista es una catalogada una de las mejores de Colombia nos visita mucho cuando vienen a entrenar por el momento tenemos más o menos 80 o 90 competidores y personas que asistan a ver muchas Tuluá tendrá una nómina bastante representativa por parte de aquellos que ya han dejado bien en alto el BMX Tuluén De acá de Tuluá tenemos a Cristian Porras que ha viajado nos ha hecho quedar muy bien en otros países tenemos a Santiago Muñoz de Medellín Andrés Chapol de Armenia Invitación que se extiende a toda la población vallecaucana para que este 8 de marzo experimenten altos niveles de adrenalina Les invitamos a todas las personas para que vengan y disfruten el 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana acá en la orilla del río en la pista del Fátima y a los competidores que vengan y disfruten van a dar buenos premios premios en efectivo y va a ser un espectáculo de calidad Reestyle y BMX en un solo lugar cargado de pibuetas en el aire pausa para comerciales a regreso mucha más información en la campana ya nos vemos hola que tal amigos bienvenidos una vez más a zona rosa y les cuento que los mejores estudiantes de las diferentes facultades que se destacaron por obtener las mejores calificaciones fueron exaltados durante la noche de los estudiantes buena nota ahí estuvo CNS Noticias y zona rosa en la ceremonia se exaltó a los mejores estudiantes del semestre 2014-2 una velada donde ellos recibieron estímulo económico un total de 226 estudiantes fueron homenajeados en esta décima versión de estudiantes buena nota a la gala asistieron personalidades del sector público y privado del municipio entre ellos el alcalde delegado de la Secretaría de Educación Departamental directivos y docentes de la institución además tuvo un componente cultural contando con la presentación del cuarteto de saxofones dirigido por el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo una noche muy especial que se conservará como el mejor recuerdo en los estudiantes de esta institución y varios colaboradores del Hospital Rubén Cruz Vélez también tuvieron una noche especial como premio a su dedicación y esfuerzo para capacitarse veamos de qué se trató así lo manifestó el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad quien manifestó que a través de esta capacitación quiere lograrse una sensibilización de parte de los funcionarios para con los usuarios dentro del proceso del compromiso de la universidad de ejercer la docencia existe la oportunidad del vínculo con las instituciones de salud del municipio y del área de influencia y obviamente con base a eso existe un convenio que en este momento está en proceso de restauración pero que es parte de la actividad docente asistencial que se presta a nuestros usuarios en Tuluá la ceremonia también tuvo un espacio divertido donde Dulcineta la capacitadora encargada mostró la parte humana de ese aprendizaje sobrehumanización en la salud eso tiene que ver como con el corazón como que hagamos todas las cosas con amor con dedicación pero sobre todo tratando a ese ser humano como esa persona que uno podría ser entonces y eso se llama empatía y es como sentir que el otro está allí 120 funcionarios que recibieron esta certificación para brindar un mejor servicio en la prestación del servicio de salud a todos tus usuarios en convenio con la unidad central del valle estamos hoy otorgando la certificación en humanización a 120 graduados que orgullosamente son funcionarios del hospital Rubén Cruz Vélez básicamente con este curso buscamos la sensibilización de parte de todos los funcionarios de la salud hacia nuestro usuario que no se ha visto como un cliente que no se ha visto la prestación del servicio de salud como un servicio más como un negocio más sino sencillamente como lo que es es un derecho certificación que promueve un mejor servicio en el sistema de salud y el Cine Club Buseba continúa con su ciclo de buenas películas para reflexionar en esta siguiente nota veremos que tiene el Cine Club para este mes de marzo Este espacio ofrecido por la Buseba proyectará todos los miércoles las mejores películas del cine contemporáneo El Cine Club La Cinta es un espacio institucional que la universidad viene ofreciendo a la comunidad académica y en general a la comunidad centro-vallecaucana todos los miércoles a las 4 de la tarde con el ánimo de que nuestro público cinéfilo pueda atender y pueda degustar las mejores películas contemporáneas El próximo miércoles proyectarán la película más galardonada en la ceremonia de los premios Oscar 2015 Birman Cinta hecha por un mexicano Cine Club funciona todos los miércoles 4 de la tarde en el Centro Cultural Gustavo Álvaro García Zaval en este momento por ejemplo estamos dando las mejores películas del 2014 ya pasó Selma la película que tiene que ver con esa lucha de Martin Luther King por obtener todos los derechos civiles de los negros del sur de Estados Unidos y viene ahora Birman que es la película que ganó a mejor película mejor director y mejor fotografía en los pasados Oscar invitación que se extiende a la comunidad centro-vallecaucana para que asistan a Cine Club La Cinta de la unidad central del Valle todos los miércoles tenemos estas oportunidades de ver las mejores películas del cine actual 4 de la tarde y están obviamente invitados tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad del centro del Valle y es todo por hoy en Zona Rosa nos vemos el próximo lunes compartan este fin de semana en familia un abrazo telúrico chao chao hola que tal a todos bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC noticias suena nuestro primer campanazo estoy muy feliz señores por fin nos habló el secretario de salud municipal Jairo Mauricio Escobar estuvo presente en el evento del día de contra el zancudo del chikungunya lo mejor es que habló de las tan anheladas fumigaciones que todos veníamos clamando a gritos desde que comenzó a tomar fuerza el bendito zancudo ojalá y le sigamos viendo la cara por aquí por CNC noticias mi doc estaremos pendientes y me contaron que el evento de la campaña contra el zancudo comenzó retardísimo y que así mismo la entrega de toldillos e insecticidas fue muy tarde pero que solo entregaron unos cuantos para algunos líderes comunales disque para que los repartieran en sus comunidades donde hubiese afectados con chikungunya pues la verdad señores espero que lo hagan pero si les dieron día tres toldillos pues no creo que les solucione mucho porque bastantes personas si están afectadas por este mal en Tuluá a ver si mandan a regalar más toldillitos en la galería venden unos y baratos creo suena suena la campana y hablando de casos de chikungunya le envío un saludo muy especial a dos amiguitas y colegas de los medios de comunicación que tienen el virus Zulema Acevedo y Daniela Salas para ellas un abracito que se cuiden muchísimo y que se recuperen muy pronto y lo hago público señores para que después no me digan que es mentira y que nadie en Tuluá tiene el chikungunya pues ellas dos lo tienen así que si las conocen llámenlas y mándenles fruticas se los agradecerá sigue sonando la campana bueno pero más que el chikungunya lo que me preocupa es el oso tan grandote señores que estamos pasando los tulueños a nivel nacional pues la cancha sigue siendo pésima y lo peor es que ya está en las ruedas de prensa lo dicen miren con respeto lo digo la cancha no está en las mejores condiciones por eso admiro tanto estos jugadores de cortulua porque a pesar de ese condicionante externo que los puede obligar a jugar de otra forma lo intentan y lo intentan también eso saben que se sabe que entrenan aquí la conocen para nosotros es complicado poder jugar para cualquier equipo es complicado poder jugar en esta cancha a mí me da mucha pena y no ajena sino propia yo creo que los tulueños no nos preparamos para ascender o si no hubiésemos cuidado un poquito más la cancha y me pregunto cuánto tiempo más pasará hasta que esté en buen estado porque los técnicos y jugadores no entienden razones y por varios medios nacionales ya los he visto y escuchado hablando re mal de nuestra cancha y ni modo de decir que es mentira señores porque tienen toditica la razón y la iluminación ni se diga qué pena con cortulua con los equipos y con todos los colombianos que nos ven y que ven los partidos bueno queridísimos amigos es todo por hoy aquí en la campana nos vemos en nuestra próxima emisión con muchísimos más campanazos y mucha más información por cns noticias las noticias que usted quiere ver los dejamos con los hechos del día chao 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 chao